Yo te vi, te gusta la noche, te gusta bailar, montarte en mi coche Tuyo apretado es que rompa y que ponte, ponte pa' mi, rompelo ahí Yo te vi, te gusta la noche, te gusta bailar, montarte en mi coche Tuyo apretado es que rompa y que ponte, ponte pa' mi, rompelo ahí Ella sigue bailando Rompe romperlo Quiere romperlo Porque es una gata y eso me excita Rompe romperlo Quiere romperlo Y que le gusta subirse a lo parlante te digo Para que lo que tu robando le dole Le duermo castigo Voy a esa nena bailando la quiero contigo Para que rompaba el ponte A toda la nena yo le canto